¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Gracias por acompañarme en otra de mis recetas. Ya sé que me había perdido un poquito por ahí. Ya estoy por aquí nuevamente de regreso. Y la queso. Pues miren, para hoy les voy a compartir cómo preparar un bistec con opales en salsa de chile puya. Y pues también me voy a estar preparando unas tortillas de maíz hechas en casa. Ya me levanté bien temprano a ir al nistamar y a cortar nopales. Así que los ingredientes que estaré utilizando para preparar esta receta son los siguientes. Miren, yo por aquí tengo la cantidad de una libra y media de bistec. También voy a estar utilizando cuatro nopales grandes. Que ya corté y limpié en mi huerto. Miren, me levanté bien temprano a ir al cerro a cortar nopales. También por aquí tengo masa con la que estaré preparando unas tortillas hechas en casa. También voy a estar utilizando chile puya y poquito tomatillo para preparar la salsa para el bistec. Así que pues vamos a preparar esta receta que va a quedar para enamorar. Lo primero que voy a estar haciendo es cortar el bistec de esta manera. Yo lo que saco son tiras y las dejo de este tamaño. Pero aquí el corte lo pueden dejar a su gusto. Y eso es lo que voy a estar haciendo con toda la carne. Y pues listo. Miren, yo ya que tengo el bistec partido todo en tiritas como les comenté. Miren, pero les repito el corte lo pueden hacer a su gusto. Ya que tengo toda la carne de esta manera. Ya por aquí tengo una sartén con un poco de agua. A mí en lo personal me gusta primero darle cocción a las carnes. Y después la guiso. Ya que así mis abuelas me acostumbraron. Y aparte pues nos aseguramos de que la carne quede bien, bien, bien cocida. Especialmente la carne de puerco. Así que ya ahora solamente voy a agregar la carne. Para que la carne tome un poco de sabor solamente le voy a agregar un poquito de sal. Y le voy a agregar un poquito de este sazonador que me encanta que lo pueden encontrar en la Aldi. Y ya solamente lo voy a mezclar para que se incorpore muy bien con el agua y con la carne. Así para que vaya tomando muy bien, muy buen sabor. Y para que la carne se vaya cociendo muy bien. Y ya solamente de vez en cuando la voy a menear hasta que la carne se haya cocido perfectamente. Y el agua se haya evaporado por completo. Ahora ya lo que voy a hacer es voy a cortar los nopales en tiras. Ya que el corte lo pueden dejar en cuadritos como ustedes gusten. Ya les estaré mostrando como yo lo corto. Y pues miren, para los nopales lo único que yo hago es partirlos a la mitad a lo largo. Dejándolo de esta manera. Y ya después solamente saco tiras de este tamaño. Si se les hacen muy largas, lo único que pueden hacer es cortarlos a la mitad. Pero a mi en lo personal los voy a dejar así de larguitos. Y eso es lo que voy a estar haciendo con todos los nopales. Y pues miren, vean aquí ya como se va cociendo la carne. Solamente de vez en cuando pues hay que darle su volteadita para que se coza muy bien. Para poner a cocer los nopales yo solamente le agregué un poquitito de agua. Como una taza de agua. Y le voy a agregar un poco de sal. Y eso es todo. Ya solamente los mezclo para que la sal se mezcle muy bien con todos los nopales. Y así les de un poquito más de sabor. Ya solamente voy a esperar a que se cozan muy bien. Y pues en lo que se va cociendo el bistec y los nopales. Voy a poner a tostar los chiles y voy a asar los tomatillos. Una vez que ya me aseguré que el comal quedó caliente lo suficiente. Voy a poner a asar. Voy a poner a tostar los chiles puya. Solamente hay que moverlos de vez en cuando de esta manera. Para asegurarnos de que no se vayan a quemar. Solamente hay que dejarlos que se tuesten lo suficiente. Ya les mostraré como es que deben de quedar. Un tip muy importante que mi abuelita me enseñó. Que siempre para asar cualquier chile le damos una lavada primero. Antes que nada para que estén limpios los chiles. Y después para que con el mismo agua sea más fácil de tostarlos más rápido. Y ya solamente los vamos a ir moviendo de esta manera. Por alrededor de unos dos minutos a fuego medio. Hasta asegurarnos de que los chiles quedaron bien tostados. Con los nopales si logran observar ya pasaron 5 minutos. Ya les voy a apagar para que no queden sobre cocidos. A mi solamente me gusta que en cuanto se medio se cocen. Y les apago. Ya con el mismo calor que tiene el agua. Los dejo para que se sigan medio cociendo por lo menos otros 3 a 4 minutos más. Listo miren. Pasados los 3 minutos vean como los chiles ya quedaron asados o tostados. De esta manera ya los voy a remover en el vaso de la licuadora. Ya que removí los chiles ahora voy a poner asar el tomatillo. Esecito voy a dejar un poco más de tiempo. Y también de vez en cuando solamente lo voy a ir moviendo o meneando de lado. Para que se hace muy bien por todas partes por igual. Ya que los nopales reposaron un poco en el agua caliente. Ahora si le voy a remover la baba. Y pues listo miren. Yo lo único que hago es remover la baba y ponerlos en la coladera. De esta manera para que se remueva el exceso por completo. En lo que continuamos con el proceso de nuestra receta. Miren aquí si logran observar. El agua ya se evaporó por completo el bistec. Ya solamente lo voy a dar unos 2 minutos. Para que suelte un poquito de su misma grasa. Para así poder ver que cantidad de aceite le tengo que agregar. Para comenzar a guisar el bistec. Ya por aquí también si logran observar el tomatillo. También vean como se va asando. Ya solamente lo voy a dar unos 3 minutos más. Y les voy a mostrar como es que debe de quedar. Y pues miren. Ya pasaron 2 minutos y los de estos. Y el bistec no soltó tanta grasa. Así que le voy a agregar un poquito de aceite. Para que se dolen muy bien la carne. Y también aparte después voy a agregar los nopales. Para que se dolen un poquito también con el bistec. Y pues listo. Miren una vez que ya el tomatillo quedó asado de esta manera. Ahora si lo voy a pasar al vaso de la licuadora. Y pues para que la salsa de chile puya o el chile colorado. Que tome sabor le voy a agregar un diente de ajo grande o dos pequeños. Y un poco de sal al gusto. Usualmente también le agrego un poco de cebolla. Pero se me olvidó ahora que fui a la tienda. Y le agregué también una taza y media de agua. Ya solamente la voy a licuar. Hasta que los ingredientes queden perfectamente bien molidos. Y listo. Miren ya que tengo la salsa lista. Ya solamente la vamos a reservar. Y pues listo. Miren ya una vez que ya el bistec se doró de esta manera. Que así lo desean lo pueden dejar un poco más dorado. A mi en lo personal me gusta que quede así. Ahora ya solamente le voy a agregar un poco más de sazón de este. Ya lo probé y le hace falta un poco de sal. Así que le agregaré un poquito más de sazón. Y en este punto también voy a agregar los nopales que ya habíamos escurrido. Por eso es muy importante escurrirlos con tiempo para que miren. Obviamente se nota que tienen un poquito de baba. Son nopales. Así que no pasa nada. Ya que al momento de dorarlos se les remueve por completo. Ya solamente lo voy a amanear por unos 5 minutos. En lo que los nopales le dan un poquito de sabor. Y se guisan con el aceite. Y pues listo. Pero miren ya pasaron 5 minutos desde que agregué los nopales al bistec. Y vean. No hay nada de baba. Solamente está el aceite. La grasita que necesitamos para freír la salsa. Y vean que rico está. Más aparte. El sazón que yo utilizo le da un sabor a las comidas. Definitivamente. Perfecto. Perfecto. Entonces ahora ya solamente lo que voy a hacer. Ya le voy a agregar la salsa para que se comience también a guisar. Miren. Y pues listo. Y ya solamente lo voy a ir incorporando para que la salsa de chile puya. Se vaya guisando con la misma grasita que teníamos en la carne y los nopales. Definitivamente delicioso. Este guisado va a quedar para enamorar. Así que ya solamente le voy a dar unos 5 minutitos más. Así solamente con la carne y los nopales y el aceite. Para que se guise. Y para agregar un poquito de agua. Ya que queremos que el guisado quede un poquito caldudo. Pero no tan caldudo. Y pues en lo que se nos va preparando nuestro guisado. Ya puse a calentar mi comal. Donde estaré preparando mis tortillas. Que ahorita me voy a poner a tortear. Para tener unas tortillas recién hechas en casa. Y pues listo. Miren ya que la salsa se guisó lo suficiente. Le voy a agregar un poco de agua. Y ya solamente la voy a incorporar. No quiero que quede demasiado caldudo. Solamente un poquito. Miren. Para que la carne quede suavecita. Ya solamente la voy a mezclar muy bien. Para que todos los ingredientes queden bien bien. Bien mezclados. Y ya solamente la voy a dejar aquí. A que tome su hervor por alrededor de unos 10 minutos. Mientras me voy a poner a tortear. Y pues miren. Ya por aquí tengo mi tortillera para tortear. Aquí tengo mi masa. Le voy a dar una meneada más. Para comenzar. Para asegurarme de que la masa esté bien amasadita. Ya la había amasado bien. Solamente le agregué un poquito de sal y agua. Y listo. Ahí disculpen que mi cocina está bien chiquita. Chiquita. Pero está bonita. Así que ya solamente me voy a poner a tortear. Lo primero que voy a hacer es una gordita. Ya que mi abuelita siempre decía que iba a atarantar el comal con una gordita o dos. Miren. Ya por aquí tengo una gordita que torteé con las manos. Ahora voy a tortear una gordita. Pero con la máquina de tortear a ver cómo queda. Miren. Pues ahí tengo la bolilla. Ya solamente le bajo la bolsita. Esta bolsita yo se la corté. Y voy a presionar. Ya que esta la voy a utilizar como gordita. A mi en lo personal no me gusta hacerlas con una torteadora. Prefiero hacerlas manualmente ya que quedan más bonitas. Porque pues si miran. Si miran la diferencia. Hay quienes tortean con la máquina las gorditas. Pero a mi no me gustan. A mi me gustan que mis gordas queden como se llaman. Gordas. Ya por aquí miren. Pues ya nuestro guisado. Nuestro bistec con opales en salsa de chile puya. Ya quedó listo. Ya ahora si ya solamente la voy a apagar. Y lo vamos a dejar que repose. En lo que voy haciendo mis tortillas. Esta es la primer bolita que voy a utilizar como tortilla. Solamente le bajo la bolsa. Y esta si la presiono. Hasta que la masa salga para afuera. Y pues solamente la voy a reservar así. Estas gorditas también salen buenas. Como cuando estás en. Para vender. Pero a mi no personal me gustan las mías. Miren. Gordas. Igual que yo. Estas si son gordas. Así como yo. Anchas y robustas. Ya solamente las voy a ir volteando un poco. Poco a poco en lo que se van cociendo. Tanto por fuera. Como por dentro. Pues miren. Ahí van quedando mis tortillas. Vean. Ya tenía mucho que no torteaba. Con la masa. A veces me pongo a tortear con más seca. Y se me hace como que más fácil y más rápido. Ahorita estoy con la masa de molino. Pero también están quedando muy bonitas. Miren. Ahí la tortilla ya se ha ido inflando. Ya por aquí me serví un poquito de guisado. Miren. Vamos a probar. Apaláncate Matías. Que de esto no hay todos los días. El guisado quedó delicioso. Y las tortillas bien suavecitas. Así que espero que esta receta les haya gustado. No se les olvide. Dale like. Compartir. Y comentar. Y nos vemos en la siguiente receta. 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 Y nos vemos en la siguiente receta.